¿Hablas tú, eh? Sí, sí, hablo yo El 3, pulsa el 3, eh El 3 El 3, el 3 El 3, el 3 Ya vale, ahora vamos a empezar a hablar Gracias por llamar a Redbox, mi nombre es Elvis ¿En qué le puedo ayudar? Hola, buenas ¿En qué le puedo ayudar? Es que perdí mi tarjeta Quería saber cómo la puedo recuperar En este caso debe de llamar a su instituto bancario Ellos se pueden ayudar a cómo recuperar su tarjeta ¿Me puede dejar el número, por favor? ¿Cuál es el nombre del banco? ¿El nombre de, perdón? ¿Del banco? El nombre del banco, no sé Disculpen Eh, un momento que la busco Eh, vale Ya la tengo La tarjeta Un momento, por favor Yo escucho La tarjeta es Visa Pero le pregunté el nombre del banco Ah, pues no sé O ya encontró la tarjeta Eh, no, no, no Eh, creo que es Bankia ¿Usted cree o está segura, Sandra? Yo creo que es Bankia Yo creo Posiblemente sí Bueno Cuando se asegure Del nombre del banco Si no lo encuentra Se comunica nuevamente Y le podemos suministrar el número correcto Un momento, un momento, por favor La tarjeta me parece que la tienen mis padres Y están entrando Papi, ¿tiene la tarjeta? ¿El qué? Ah, vale Ya hemos recuperado la tarjeta ¿Algo más en que le podría ayudar? Eh Un momento, por favor Eh Un segundo Disculpen Eh Y para O sea, la tarjeta de socio La perdí De Redbox Disculpen ¿Hay algo en cual yo le podría ayudar? Ya que independientemente Si usted ha perdido una tarjeta Vía telefónica No le puedo suministrar la tarjeta Hombre Cierto Entonces, ¿hay algo en cual le podría ayudar? Eh Disculpen Un momento, por favor Eh Eh Sí ¿Cuál es el inconveniente? Eh La tarjeta usted la puede buscar en la base de datos ¿Qué hace, tío? Música de Ascensor, tío ¿Qué hace, tío?